de la ciudad de México. Vamos a continuar con la información, ya se encuentra conectado con nosotros don Jaime Gutiérrez, su doctor en pensiones, para responder precisamente la pregunta del auditorio. Buenos días, don Jaime, bienvenido. Fátima, qué gusto, salud. Como a su radio y teleaudiencia. El gusto siempre es de nosotros, don Jaime, por ayudarnos también a resolver todas estas dudas que se generan en torno a lo que tiene que ver con el Afore, con la pensión, y todas esas cosas que a veces pueden resultar un poco complicadas para nosotros entender. ¿Le parece si leo la pregunta que nos llegó esta semana? Con mucho gusto, bienvenido. Perfecto, don Jaime. Dice, bonito día, soy la maestra Terrazas, quiero preguntarle a don Jaime si el aumento del 22% que dieron a los salarios también serán para jubilados. Yo recibo una pensión del Issste topada. Muchas gracias, Dios los bendiga. Esa es la pregunta, don Jaime. Gracias. Pues vamos a ver primero los, las pensiones, sobre todo las del que emite el Issste, desde el 2016 dejaron de crecer conforme al incremento de los salarios, sino que crecen desde entonces de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor, lo que conocemos como el INPC, es decir, de acuerdo a la inflación. Y en este caso, pues sí le diríamos a la maestra Terrazas que su pensión va a subir, no el 22%, sino el porcentaje que suba la inflación, que determine como incremento de que hubo en la inflación en el año pasado. Ese factor de incremento para las pensiones topadas del Issste se va a publicar en los primeros 10 días del mes de enero y ahí es lo que cuando vamos a saber qué tanto van a subir las pensiones, sobre todo las topadas de las personas que cotizan o que cotizaron en algún momento de su vida al Issste. Claro. Don Jaime, para las personas que nos están viendo y no conocemos muy bien qué significa una pensión topada, ¿nos podría comentar qué es? Y con mucho gusto. Una pensión topada es cuando se paga lo máximo permitido por la ley. En el caso del Issste se establece que para las pensiones que se otorgan por el décimo transitorio estarán limitadas, topadas a 10 veces el valor de la UMA elevado al mes. En este año se pagaron alrededor de 26 mil 600 y fracción de pesos como pensión topada y a ese importe se le irá a incrementar el porcentaje que suba el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor o el valor de la UMA, que al final de cuentas INPC y la UMA tienen un valor idéntico. Claro. Más o menos, don Jaime, se tiene como un estimado, como cuánto sería el aumento que sí pudiera recibir la maestra. Vamos a ver cuál es el porcentaje que publica el INEGI de inflación del año anterior. Están cerrando alrededor del 6.7, 6.8 de incremento de inflación. Sin embargo, nuestros tecnócatras van a determinar una pensión mucho, perdón, un incremento mucho menor de ese 6.7 por ciento. No va a ser tan literal y tan idéntico como lo están identificando hoy día, pero no hay más que esperarnos ahorita por lo pronto a que en enero se publique el indicador con que van a ser incrementadas las pensiones en general y eso va a ser, pero nunca va a llegar al 22 por ciento, incluso si se habla de una probable inflación del 6.7 o al 7 por ciento, yo siento que va a estar alrededor de un 5 por ciento el incremento que se le va a dar a las pensiones. Ahora, este incremento, ¿cuándo lo vería reflejado la maestra? A partir del mes de febrero es cuando va a ver reflejado ya en sus pensiones todos los que cobramos una pensión, el incremento que lleguen a determinar. Quisiera pensar que va a ser más del 5 por ciento, pero conociendo nuestra clase política, yo sé que no se quedarán en el INEGI o en el Banco de México o en Hacienda para bajar la inflación y pagar menos pensiones. Así es. Ahora, don Javier, más o menos, ¿cómo cuántas personas llegan a recibir esta pensión topada? ¿Hay algún número? Es bastante, nos comentaba que es una de las pensiones donde se paga el máximo. ¿Hay bastantes personas que están en esta situación? Realmente es un número bastante importante de trabajadores que están disfrutando de una jubilación. Cuando hablamos de una jubilación es porque estamos entendiendo que son personas que hombres trabajaron 30 años cotizando al Issste y las mujeres 28 y por ello reciben una jubilación y de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su sueldo básico, si era mayor al equivalente a 10 veces el valor de la UMA, pues entonces reciben las jubilaciones topadas, que es a la que se refiere la maestra Terrazas. Perfecto. Don Jaime, ¿algo más que le podamos comentar a la maestra y a todas las personas que seguramente están en esta situación? Bien, pues que nunca asocien el incremento de los salarios mínimos con el incremento de las pensiones que ya han sido otorgadas. Las pensiones siguen un proceso distinto, diferente al del crecimiento del salario mínimo para verse incrementadas en sí y es la inflación del año anterior publicada en los primeros 10 días del mes de enero por el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática. Perfecto, don Jaime, pues ni hablar, va a haber incremento, no tal vez el esperado por todas estas personas, pero lo importante siempre va a ser pues mantener la calma y en la medida de lo posible, don Jaime, como usted siempre lo ha indicado, ahorrar un poco. Don Jaime, las personas que tengan dudas, que quieran explicar un poquito más esta información, ¿dónde pueden localizarlo? Mucho gusto, pueden escribirme a mi retiroypension.com, siempre será un gusto poderlos atender. Don Jaime, muchas gracias por la información, le decíamos que tenga un excelente día. Igualmente también saludos al staff. Gracias, don Jaime, un saludo para usted. Ahí quedó esta información, nosotros vamos a continuar aquí en CIPC Noticias más temprano con Héctor.